Hey mamá y papá vamos a un bar a tomar bebidas alcohólicas. No Pupert, todavía eres pequeño para esas tonterías. Si quieres invitamos a tus amigos para que vengan a jugar contigo. No, no quiero que vengan mis amigos, solo quiero buscar un novio no amigos. Eres muy pequeño para tener novio. Y te vamos a castigar ahora no vamos a invitar a tus amigos. Así, ahora si sufran las consecuencias. No Pupert, ¿qué nos vas a hacer? Los voy a amenazar y matar. Oh no, Pupert me quiere matar. A mí no me hagas nada Pupert, te llevaremos a Burger King cuando quieras. Ah, 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 ah. En poquitos segundos la sierra te va a partir en dos. Esta patada Pupert y sáquese. Uf, que alivio me salve. Hey Frieda, pude sobrevivir. Ahora vamos por Pupert a castigarlo. Pupert estás castigado castigado por 54, 66, 82, 85, 30, 56, 79, 82, 12, 40 días por amenazarnos. Eres malo por amenazarnos, vete a tu cuarto pelotudo. Chicos, ay, 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 ay. Chicos, ay, 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 ayoo. Gracias.